La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es una membrana mucosa que recubre el interior de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular. Existen tres formas de esta enfermedad, explica la máster en salud pública Francisca Rivas, directora del Centro Nacional de Ophthalmología. La más común en nuestro país es la conjuntivitis alérgica, que no debe confundirse con la viral y la bacteriana. En el caso, por ejemplo, de las conjuntivitis virales no requieren antibióticos, solo requieren el cuidado personal, que vamos a hablar posteriormente del doctor Romero, el lavado de manos, que es fundamental no tocarse los ojos, ya en el caso no requiere otra cosa más. La manzanilla tiene propiedades antiinflamatorias, lavado con agua de manzanilla, pero si el paciente no se cuida, digamos, está tocándose los ojos, puede complicarse esta conjuntivitis viral en una conjuntivitis bacteriana. Y las bacterias sí necesitan antibióticos, entonces hay su tratamiento antibiótico. En el caso de la conjuntivitis alérgica, se trata con un antialérgico, colirio antialérgico, para evitar ya eso. En 2017 se presentó en nuestro país un brote de conjuntivitis viral, que según reportes del Centro Nacional de Ophthalmología, afectó a más de 11.800 nicaragüenses en un par de meses. En este 2018, el Ministerio de Salud redobla esfuerzos para que no se presenten de nuevo este brote e insta a la población a tomar todas las medidas de prevención. En este momento nosotros estamos recibiendo casos, digamos, estamos en un periodo normal, no estamos en un periodo de brote, ya como el que tuvimos el año pasado, en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Nosotros cerramos con 11.823 casos de conjuntivitis, entre ellas el mayor porcentaje fue virales porque tuvimos la epidemia bacteriana y también alérgica. Ahorita nosotros llevamos hasta el momento 257 hasta el día de ayer, 57. Es lo normal que nosotros recibimos, por ejemplo, el primero de enero se presentaron dos casos, ya el 2 de enero, ya vinieron 24 pacientes, el 3, 14 y así sucesivamente. Ya estamos en un periodo normal, es lo que nosotros recibimos normalmente. ¿Cómo puede evitar la población contagiarse con un brote? Sí, usar, como le dije, medios de protección, por ejemplo, su gafa, los sombreros, ¿verdad? De a la ancha, la gorra. No hay ningún brote ahorita, ¿verdad? El MINSA está intensificando la violencia epidemiológica y pues realmente no hay brote establecido como tal. Sí es importante que la población tome medidas porque el cuido viene de la casa, digamos, el lavado de manos es sumamente importante. En Centroamérica, de una conjuntivitis hemorrágica, por ejemplo, que ha iniciado en el sur, en la costa sur de Guatemala, desde El Salvador. Entonces, el lavado, el cuido, propiamente desde la casa es sumamente importante. En el caso de la conjuntivitis bacteriana, es urgente combatirla porque si no hay tratamiento, se puede transformar en una úlcera corneal, que puede llevar incluso hasta la pérdida del ojo. Están dentro de las normas, tobramicina, ciprofloxacina, lo que está indicado, ya, y dependiendo también, ya, porque si hay una infección bacteriana puede incluso llegar hasta una úlcera, que es otro tratamiento el que se da, otro antibiótico, como en el caso de la moxifloxacina, verdad, la ciprofloxacina también. En el caso, entonces, las bacterianas se tratan con antibiótico. Si no hay tratamiento, pueden evolucionar hasta una úlcera corneal y si la úlcera no se trata, hasta la pérdida del ojo. En este primer mes de 2018, los casos de conjuntivitis alérgicas y bacterianas han disminuido respecto a enero de 2017. Sin embargo, el llamado es siempre a tomar todas las medidas de protección frente al polvo.